A ver, vamos a ver, este es la introducción a la serie más larga que vaya a hacer probablemente en toda mi vida La serie se llama modo carrera del año y después de esta corta introducción os voy a explicar absolutamente todo Vale, a partir de ahora el vídeo no va a tener más cortes y voy a intentar explicar lo más rápido posible y bien de qué va esta serie Empecemos con lo primero de todo, no os quiero aburrir, o sea que voy a ser rápido y sencillo por así decirlo Vamos a ser este chaval que veis ahora mismo en pantalla, ¿este chaval quién es? Este chaval se llama Denis Busquets y es un entrenador joven y bueno, su apariencia es, perdón, esta que veis aquí Con traje tal, arregladito, veis que es joven, tiene su perillita, el pelo para el lado, ahí elegante Pues bueno, este modo carrera no es un modo carrera al uso como lo suelen hacer, como lo suele hacer todo el mundo Que es coger, arrancar, por ejemplo, FIFA 24 y pillarte, yo que sé, cualquier equipo, el arsenal y hacer un modo carrera Durante varias temporadas en el juego, que a la quinta temporada ya tienes un equipo de más 97 de media cada jugador Y pues ha ganado tres tripletes, ¿sabes? No va a ser un modo carrera para nada de ese estilo, es muy diferente Y es un modo carrera sobre todo que no he visto en mi vida en YouTube, creo que nadie lo ha hecho Os voy a enseñar otra cosa después de enseñaros aquí a mi colega, a mi colega Denis Busquets Le he puesto ese nombre porque tiene una historia detrás y es que Denis Busquets es el hermano de Busquets El hermano pequeño de Busquets y bueno, después de ver a su hermano triunfar, a Sergi, a Busi en el Barça, en el Barça Guardiola Es un enfermo del fútbol de Denis Busquets, quería ser entrenador y claro, al ser el hermano de Denis Busquets Tiene muchos contactos y está ready, en este FIFA ya está ready para entrenar a cualquier equipo Ahora os explicaré qué es lo que se viene, ¿vale? Pero después, o sea, después de esto de Denis Busquets os quería explicar esto de aquí, espérate a ver dónde está aquí Y lo que veis aquí básicamente es la vitrina de Denis Busquets Aquí van a ir, aquí van a ir los títulos que vaya ganando durante el modo carrera del año don Denis Busquets O sea, ahora la veis vacía porque ni siquiera ha entrenado a ningún equipo Pero claro, yo que sé, a lo mejor mientras va pasando la serie aquí se añade una Supercopa de España Se añade una Carabao Cup de Inglaterra, cualquier título e incluso selección nacional que ahora iremos con eso Les puedo enseñaros la vitrina y cómo es nuestro colega de Denis Busquets que lo voy a dejar por aquí ¿De qué trata este modo carrera? Para empezar voy a ponerme en el móvil todo lo que tenía apuntado Soy un entrenador inventado que en este caso es Denis Busquets, ya os lo he presentado al chaval Cada temporada que vaya a hacer este entrenador que veis aquí es un FIFA ¿A qué me refiero? A que una temporada de... la primera temporada de Denis Busquets va a durar un FIFA entero Sabéis que en los modos carreras en YouTube las series suelen tener varias temporadas ¿No? Temporada 1, tal, gano estas copas, siguiente temporada Pues no, en este modo carrera una temporada va a durar durante todo el FIFA Y te preguntarás ¿Cómo que va a durar todo el FIFA? Pues que los partidos que se vayan jugando... por ejemplo, imaginaos que cojo al Barça, ¿vale? Y la primera jornada del Barça, esta siguiente temporada 24-25, es contra el... contra el Girona, por ejemplo Pues yo lo que haré será comprarme el FC-25 y jugar la primera jornada del modo carrera del año El primer partido... bueno, realmente empezaremos con los amistosos Empezaremos con los amistosos, pero bueno, de momento os voy a poner ejemplos de la Liga Imaginaos que el partido contra el Girona es el 15 de agosto Pues yo subiré vídeo de la primera jornada el 14 de agosto Vale, la segunda jornada es el 25 de agosto Pues contra el Villarreal, por ejemplo Pues yo subiré el 24 o 23 o incluso el mismo día El día en verdad no siempre será el mismo, pero siempre será antes del partido en la vida real ¿Lo vais entendiendo o no? Pues los partidos del modo carrera van a ser un día antes de los de la vida real Entonces, yo no puedo jugar más de un partido en un capítulo ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo llego a la final de la Champions durante el modo carrera Esa final de la Champions la jugaré un día antes que en la vida real Por ejemplo, si me hubiera pasado este año La final de la Champions será el 1 de junio Pues el último episodio del modo carrera del año hubiera sido el 30 de junio Jugando si yo hubiera llegado a la final de la Champions con mi equipo ¿Lo habéis entendido? Es que, a ver, a mí me cuesta explicarme Pero yo creo que lo habéis entendido Es, es, cada temporada va a durar un FIFA entero O sea que la tercera temporada Mirad, la primera temporada empezará en FC 25 Por ejemplo, la tercera temporada será en FC 27 En FC 27, o sea, por eso digo que va a ser la serie más larga que voy a hacer en mi vida Porque la tercera temporada de esta serie será en FC 27 Porque los partidos se juegan a la par de tiempo que en la vida real Así que, una vez explicado esto Que es, prácticamente, lo más importante O de lo más importante Ya me he quedado más, ya me he desahogado un poco Porque esto era lo más difícil de explicar Voy a explicar lo demás ¿Cómo se jugará el modo carrera? El modo carrera se va a jugar, no lo voy a jugar Sino que los partidos los va a jugar la máquina Me refiero a esta opción nueva que han metido en FC 24 Que es vista táctica, sí Que, básicamente, tu equipo juega Pero tú no los controlas Los controla la máquina y es máquina contra máquina Entonces, es literalmente como un entrenador Porque el entrenador no juega con los jugadores Como pasa en FIFA Sino que será, literalmente, que los jugadores harán las cosas por ellos mismos Entonces, tendré que intentar Tendré que ir probando tácticas, tal Para ver cuál me funciona mejor La máquina cual se adapta mejor defensivamente Para que no deje tantos espacios, tal Porque como yo no controlaré Porque es que, básicamente, yo he pensado que si juego Si yo juego contra la máquina Con lo bueno que soy Sin ser un flipado Con lo bueno que soy Yo a la máquina me lo hago fácil En definitiva, les meto 8 si quiero Entonces, para hacerlo más realista Voy a hacer eso de vista táctica, ¿ok? Cada episodio Os quiero explicar cómo va a ser cada episodio Cada episodio va a ser Os voy a poner otra vez el mismo ejemplo Imaginaos que la jornada 1 es Barça-Girona Yo soy el Barça Pues lo que haré será En ese episodio Preparar el partido Como si fuera en la vida real Preparar el partido Preparar la táctica para el partido Y analizar al equipo rival Analizaré al Girona Cómo juega Sus jugadores fuertes, tal Crearé una táctica para intentar ganar al Girona Y después, el partido Será grabado entero No tendrá cortes O sea, que veremos O sea, en el episodio de YouTube Se verá el partido entero Incluso en el descanso Imaginaos que voy 0-0 No me gusta el partido Tendré una charla con mis jugadores Les cambiaré la posición ¿Sabes? Va a ser muy realista O sea, es un modo carrera Que me da mucha ilusión Por lo diferente que es Y por lo realista Que va a ser como entrenador O sea, va a ser un modo carrera Manager Literalmente Porque voy a hacerlo como si fuera En la vida real Después, tema de fichajes El tema de fichajes Es una de las mayores dudas que tengo Que no tengo nada claro No sé si, por ejemplo Imaginaos que pillo al Real Madrid Para la siguiente temporada Bueno, es que da igual el equipo El equipo que pille ¿Qué hago? Me quedo con... O sea, anulo Anulo el mercado de transferibles Me quedo con el equipo que tengo Ni vendo ni compro a nadie Para hacerlo realista O hago el equipo a mi gusto Imaginaos que tengo al Madrid Y quiero vender a Rodrigo O... Quiero vender a Vinicius Por poner un ejemplo Y hacer el equipo a mi gusto ¿No? Pero no sé Eso ya es una decisión Que tomaré más tarde Ya he explicado... Ya habiendo explicado todo Creo A ver, vamos a ver Vale, sí He explicado todo Eh... Después de haber explicado Todo el modo carrera Y espero que lo hayáis entendido De verdad Si tenéis alguna duda Ponédmelo por comentarios ¿Cuándo empezará la serie? Pues... La serie va a empezar ya Va a empezar ya Porque... Entonces... Oficialmente La serie va a empezar con España En la Eurocopa Con Denis Busquets Claro La Eurocopa va a contar para la vitrina A lo mejor Voy a jugar la Eurocopa Bueno, va a ser Lo que os he dicho Lo de vista táctica y tal Viene la Eurocopa Y si la gano Pues ya tengo mi primer título ¿No? El modo carrera va a empezar Con la Eurocopa con España Lo que os digo O sea, lo que os he dicho El... El primer episodio va a ser Eh... Contra Croacia Que es la primera jornada de España En la Eurocopa Eh... La segunda será Un día antes del partido de Italia Y así Con los tres partidos de fase de grupos El episodio lo intentaré subir Un día antes del partido En la vida real ¿Sabes? Si el partido es el martes Lo intentaré subir el lunes Cosas así Y si no dos días antes Y si no he podido Por lo que sea O porque soy retrasado No pasa nada por subir El episodio Antes del partido Tipo en el mismo día Si el partido es a las nueve Subo yo el episodio A las cinco de la tarde ¿Sabes? Tampoco pasaría nada Después de eso Después de la Eurocopa esta Que vamos a hacer con España Comenzará el modo carrera Del año real Entre comillas Porque a ver El de la Eurocopa ya es real ¿No? Pero el que está planificado Que es el de FIFA 25 Que cogeré a un equipo Y iré jugando partido tras partido Eh... Durante todo el FIFA Y así todo el FIFA Será toda la temporada Y después Así con FIFA 26 FIFA 26 Cogeré otro equipo Eh... La serie durará Todo el FIFA Todo el FC 26 Y después de eso Bueno En el FC 26 Viene el Mundial El Mundial también lo haré con España Todos los torneos que haya Con España Que los pueda jugar Los jugaré Todos O sea Que a ver No es muy irrealista Porque un entrenador No puede entrenar a un equipo Y después a una selección A la misma vez más o menos Pero bueno Me la pela Eso da igual Eso nadie lo respeta En FIFA En FIFA Si tú puedes coger una selección La coges y ya está Pues bueno Creo que ya he explicado todo Solo quiero destacar Que me voy a tomar los partidos Como... O sea Me da igual que a lo mejor Ya tenga matemáticamente ganada la liga Que voy a analizar al rival Voy a hacerlo literalmente Como si fuera La vida real Un entrenador real Pero bueno Ya está He explicado todo Hasta aquí el vídeo Y con ganas ya empezar la serie Con la Eurocopa Con España Así que Nos vemos Con más vídeos